Válvula de descarga sencilla 540S001 de Fluidmaster. Repuesto totalmente ajustable. Restaura la descarga y ahorra agua. Para sanitarios de 2 piezas y 3 pulgadas. Fabricada totalmente con materiales que ofrecen mayor resistencia a la corrosión derivada del contacto con el agua. La válvula de descarga cuenta con sello de silicona de larga vida y resistencia al cloro. Garantiza una perfecta instalación de alta durabilidad y libre de fugas. El ajuste permite optimizar el volumen de descarga del sanitario para ahorrar agua. Fluidmaster, número 1 en la reparación de sanitarios en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!